Música Estamos acá para pasar lo que se dice a lo largo de la semana, el resumen de la semana ¡Feliz día, amiga! No hay tema que desee más que un amigo es otro Si es el día del amigo Hay diálogo con el presidente, no es poca cosa y creo que es una buena noticia para todos nosotros Canerones es un departamento de gran importancia para el país Lo sabemos, lo entendemos, lo conocemos y esperemos actuar en conjunto con el intendente Hay un cortocircuito entre el gobierno central y el intendente de Canerones Nuevamente ediles blancos y colorados estaban dispuestos a acompañarnos En una solicitud de financiación de futuras obras y desarrollo en cada rincón de nuestro departamento La presidencia de la república intervino directamente y presionó de manera inédita a los ediles para doblegar su voluntad Y como se dice en campaña, el diablo metió la cola La verdad no sé quién es el diablo acá, pero lo importante es decir la verdad Los ediles resolvieron dos cosas que parecen muy naturales Votar como partido y votar en bloque Acá nadie presiona a nadie Nosotros como partido, a pedido del secretario Álvaro Delgado Vamos a actuar como partido, como bloque Y vamos a tener una posición única No lo vamos a votar Acá nadie presiona a nadie A pedido del secretario Álvaro Delgado No lo vamos a votar Acá nadie presiona a nadie A los ediles del partido nacional o eventualmente al edile del partido colorado Obviamente que no Fue una acción que tomaron ellos Estábamos contentos Que se iba a lograr Íbamos a apoyar Y luego hubieron sectores Incluyendo de nuestro propio partido Que comenzaron a presionar fuertemente Hasta llegar al más alto nivel Hasta llegar al más alto nivel Y yo admiré mucho siempre la gente que conduce convenciendo y no imponiendo Salimos a pelear con un tenedor Cada vez nos iban atacando con armas más poderosas Hasta que en las últimas instancias Ya tuvieron que usar los tanques de guerra Los tanques de guerra Y yo admiré mucho siempre la gente que conduce convenciendo y no imponiendo Es producto, para mi gusto, de dos razones La primera es el hecho de que el Frente Amplio no ayudó a los intendentes blancos en Rocha y en Río Negro Y la segunda, a mi juicio, es porque es Orsi Llamando a Orsi es uno de los potenciales candidatos que tiene el Frente Amplio Para la próxima elección Y bueno, dificultarle la gestión puede ser una estrategia No importa el lugar El sol es siempre y va No importa si es recuerdo Es al que vendrá No importa cuánto hay En tus bolsillos son Si nos hemos venido Y nos iremos igual Pero siempre estarán feliz Son los momentos que pasamos Un amigo Una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Que vos perdiste un Grammy en un taxi Nos dijeron Mañana a las 11 de la mañana Va a venir una limusín para ustedes Y este y Uruguay esperando, esperando Los llegados y perdíamos el avión Entonces agarré y pedimos dos taxis Fui con mi hijo Matías ¿Cuánto? Guitarra, yo compré equipos para el estudio El Playstation, todas las cosas Y entonces en un momento dado Puse el Grammy en una bolsita en uno de los taxis Cuando llegamos al aeropuerto Mi mujer me dice Mostrame el Grammy que lo quiero ver otra vez Le digo Matías dale el Grammy a tu madre Yo no lo tengo Julieta lo tenés vos Se perdió el Grammy Quedó en un taxi Bajamos todo ¿Qué dijo Matías? Papá, no te preocupes La gente ya sabe que lo ganaste Peor es perder el Playstation ¿Primer relevo en el gobierno Va a subir como vicepresidenta? Sí, exactamente A partir del sábado hasta el 30 A vos te hablo Luis A vos te hablo Luis La Calle Pou Cuidate 24 el 30 En ello te, no sé Te acuesto Te leo un cuento Digo, no te pongas al frío Yo sé que estás lindo del pelo Por lo mejor ponerte un gorrito de lana Por favor, cuídate Luis Por favor No es la primera vez Que voy a tener que Estar al frente De un grupo de personas ¿No? Y soy absolutamente razonable Para todo Por más que me quieran hacer De forma distinta Tocando fondo Nací un buen día ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Usted no me puede obligar? ¿Perdón? ¿Perdón? Tocando fondo Quede tranquilo Porque está muerto No quiero hablar de Tabaré Ya dije todo lo que tenía que decir Antes que se muriera Ando todavía Yo tengo más de 500.000 votos Que aporté Para que mi partido ganara Ando todavía Hambre es poner en una lata una papa Ando todavía Que por supuesto La senadora más votada De la lista más votada Del partido más votado No hables como si les estuvieras Hablando a los obreros del Zunca Por eso yo digo Que los muertos Son de todos ¿Cómo es que yo empecé A hacerme mediática? Como me dicen Yo creo que es un error Porque mediático es otra cosa Es el que vive De la tontería televisiva Eso es otra cosa Ando todavía Estamos en el horno Hay gente que me dice Que la tierra es plana Si yo fuera Elon Musk Yo lo subiría En una de esas naves Lo llevaría a la estación internacional Y si la tierra es plana Los traigo Si es redonda Los dejo flotando Que me firmen Como la tierra es plana Van a volver Como la tierra es plana Van a volver Mi papá Se me fue Papá Mi papá Que es Talvi Se fue Llega el momento De hacer una pausa Esto es para Sin TV Y para De todos lados Va a salir esto Queda la puerta abierta Cuando haya material Mándelo por acá Buenísimo Acá y después Hace pif Para Sin TV Acá y después Hace pif Para Sin TV Hablar del tema Ayuda a aprender Si A veces Te sentís sola Pero no lo estás Con apoyo Yo pude superarlo No estás sola No estás sola Es un día A la vez Pedí ayuda Pedí ayuda Pedí ayuda Lo único que siempre está bien Es pedir ayuda Ay, el Che Guevara Se acabó la diversión Llegó el comandante Y mandó a parar Iba la revolución Chico Se acabó la diversión Llegó el comandante Y mandó a parar Ay, el Che Guevara